y otro episodio más de father and son de que te ríes que tienes un fútbol jersey déjame ver tu id mi id si eres 18 y no digo 21 y no verdad i don't have my id on me no más vale que tienes que tener casi tengo 22 es que este es el de remy martin la edición de fútbol americano este como va a estar usher en el medio tiempo este pues me lo quise poner porque falta poquito que by the way a la banda no 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 este no es episodio de nfl nada que ver si te suscribes y al mismo tiempo dejas tu comentario junto con tu dirección te voy a mandar una gorrita directamente a la dirección que me envíes a través de instagram betonajera ahí mismo en un mensaje directo para empezar porque es que ya las quiero aventar bro ya tengo muchas junto con una playera de remy martin de remy martin así que este totalmente gratis yo cubro los gastos de envío tú nomás mándame la dirección oye bueno pa este semana buena tuve una muy buena conversación con un muy buen amigo si se vi un legend un legend ese es un legend pa si es que dame el nombre de un legend ahorita o de un influencer aquí en houston vamos específicamente houston oh si había uno se llamaba kev jumbo tipo pues no lo llamaría un legend pero si hay entiendo que ese es en tu o sea el impact que tuvo en tu vida porque hay similar o sea había muchos youtubers que empezaron cuando salió youtube y yo los veía desde ese momento que tenía un ipad y el youtube logo super viejito con la tele viejita y o sea que ya ellos estaban como on top of the game a ese momento porque eran los primeros y que ya o sea no son on o sea ya no son top of the top pero ahora ya no son top of the top pero que son ahorita de ese tipo de personalidad están haciendo o sea uno de que se llama nigga higa que veo también sabe de él él era como un super legend y él todavía hace videos pero él nada más he just juega videojuegos por mucho eso es mucho de su content pero antes o sea sus videos eran como art o sea literal el editing tomaba por lo menos un mes cada video yo creo como crees o sea a lo mejor no un mes pero o sea por lo menos dos semanas y porque envejeció su contenido porque ya no son mister beast o sea porque es que ya cambió youtube youtube ya cambió un chorro o sea el contenido ese eso era muy diferente de lo que sale ahorita o sea es como decir porque ya no hacen las películas así o los tv shows así o sea cosas nada más cambian por whatever reason ok 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 o sea si de alguna manera te puedes relacionar o sea con si tú ves una película de los efectos especiales o del contenido de los ochentas y noventas pues era muy diferente sí pero es o sea lo que él hacía antes o sea es más o menos mejor que lo que se hace hoy o sea los efectos cierren si o sea tienes que ver que también son sus videos pero sí digo también hay películas y también hay temas que están adelantados a su época a lo mejor él estaba un poquito adelantado pero esa gente si ha podido sobrevivir o sea si se mantienen sí claro sí 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 for the most part o sea los que no hacen o sea buenas decisiones y son mensos pues no pero sí o sea for the most part sí sí no porque he visto que un niño que hacía unboxing cuando con ari que pues estamos hablando hace ocho o diez años o sea sigue siendo del top five de los que más generan es súper sí o sea el unboxing y eso pues había obviamente otros personalidades que ya lo hacían cuando éramos chiquitos nosotros o sea a lo mejor tú obviamente jamás vas a haber escuchado de él en nuestras conversaciones chabelo él sacaba juguetes y los abría en su programa esos eran los comerciales que él ponía le empezaba a jugar con ellos etcétera eso hoy es activo con los niños chiquitos también loco este pero bueno va a ser un poco medio drástico los diferentes temas que vamos a manejar ok porque están bien locos y estaba viendo hoy y me llamó mucho la atención porque has de decir tú what the heck bro pero este a mí sí me llamó la atención ok es sexual ok esto honestamente es mejor que Taylor Swift pero dale ok es sexual porque salió un comercial que te lo quiero enseñar pa ok déjame te lo pongo a ver que me das de tu punto de vista chécate ya ves que viene el último que aparece o el primero de su publicación ese de arriba sí ese nada más quieres que lo vea ponlo sí no velo 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 y ponle volumen viene el 14 de febrero ok y están promoviendo el que el 14 de febrero exacto las rosas también son rojas y que normalices el period o sea tener el sex durante el period exactamente y el que hace el chocolate o sea pues bueno yo nada más lo estaba viendo porque yo creo que el chocolate es lo de menos o sea pero es parte de los regalos de San Valentín no sé no sé no sé qué es el producto o no sé o sea normalizar eso es que normalices obviamente las relaciones en el periodo cuando se encuentran las mujeres menstruando y que pues no tengas ningún problema tú igualmente o sea los hombres que no tengan problema sí obvio 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 claro 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 ok así que qué 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 no qué pienses tú al respecto qué información tienes tú cosas sí son un poco o sea esas cosas en el bedroom should kind of stay in the bedroom pero o sea con eso ese comercial es un poco raro o sea nada más tratar de normalizar eso o sea el period sex no sé pero tú lo has hecho obvio menso estoy casado con tu mamá obvio obvio pero yo te voy a decir algo pa yo te voy a decir algo que tu mamá a lo mejor este no sé si esto ya sea TMI ok pero es que yo si veo sangre me desmayo pa ah ya sé yo ya sé o sea por eso tu mamá es siempre más respetado yo me desmayo bro tú me desmayes cuando ves el sangre o sea the smallest amount no cualquier tipo tú me he visto cuando me desmayé que ya sé eres super weird pero no no me voy a decir lo que estás bien después de sangre y estoy desmayando imagínate después de un momento apasionado que de repente te pones a dormir sí no 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 o sea tienes que tener cuidado obviamente y tienes que ser algo obviamente sí pero todos todos les gustan lo que les gusta a ti te gustan pies los pies de mamá me encantan los pies de tu mamá sí o sea todos son diferentes a mí no me gustan mucho los pies pero sí todos tienen su cosa en la cama ah ok te refieres a los detalles como que son los fetiches sí tipo así cuál es un fetiche tuyo uno de mis fe que se pueda decir y que no se pueda también dame un ejemplo o sea no ya te dije los pies los pies no es para mí o sea lo mío aquí te va yo te quieres que te diga una pista el olor pa el olor sí es uno huele el olor sí huele no 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 es que tu mamá huele tan rico y tan hermoso no sé que sea que no vea eso tu mamá porque obviamente no a mí es o sea el olor sí eso es uno bueno uno para mí es nada más como el physical touch nada más me gusta un chorro cuando me estoy durmiendo y después como así ¿es en serio? sí o sea a mí también me gusta me encanta eso como en la espalda en el pelo todo me encanta pero a tu mamá no le gusta yo le digo bracito 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 y me voy a hacer bracito antes yo no sé qué pasó un tiempo que se me hacía el olor y después ya como que o sea que lo haga hoy en la noche no nada más dile bracito voy a intentarlo voy a intentarlo vamos a ver pero ponte a hacer algo mami yo no sé si le va a agradar mucho pero bueno ok todo eso salió por el tema de lo que están promoviendo la marca de las toallas femeninas lo cual sí se debe normalizar en todos los sentidos pero estoy totalmente seguro que ya ha ido cambiando sin embargo en el tema sexual sí se tienen que digo y aprovecho yo porque como tocamos todo tipo de temas tú y yo creo que este es un tema que sí se debería de compartir entre niños y niñas o sea sí debería de tener una información y tampoco ignorante porque yo te lo estoy diciendo desde el punto de vista de papá o sea no soy ni ginecólogo ni un médico ni especialista en la salud de la mujer que pues es el ginecólogo o en un tema sexual o de infecciones de transmisión sexual porque todo eso va implicado si es que no hay una ¿cómo podríamos decir? responsabilidad tienes que confiar si vas a tener si vas a hacer eso no lo puedes hacer con la persona que sea o sea tiene que ser alguien que confías en esa persona o sea que no es uno cochino o sea que no es la primera persona que te topas en el otro exacto exacto o sea no solo a nadie tiene que ser alguien o sea ¿y si está súper bonita? ah espera ¿qué? sí o sea si no la conozco está súper bonita así súper de que wow o sea nombre el que sea sin ofender a nadie el nombre que sea que tú digas oh wow y te está diciendo let's go si lo haría con protection o sin protection pues si es súper bonita no con protection por supuesto porque es la primera vez que la conoces por supuesto sí o sea pues depende también o sea how she is as a person y que sé que no nada más o sea deja que todos los hombres lo hagan con ella pero o sea sí o sea vamos a poner un hipotético caso vas al antro ok que para empezar conocer a las mujeres en el antro no es the most popular o sea Drake tiene como una línea de su canción o sea de conocer una mujer en el antro que o sea o sea it's just not likely to happen tu esposa tipo así una novia tipo porque digo es que sí se puede dar pa es que lo estás pensando diferente porque antes en tu día o sea el antro era como más normal pero ahora es como para las mujeres es un poco diferente o sea el stereotype around el antro ahora pero sí o sea yo creo que depende la circunstancia el stereotype ahora es que o sea no vas a encontrar a tu esposa en el club si estás buscando una esposa en el club o sea ya va listo y yo no creo tanto innecesariamente eso porque puedes toparte con una persona compañera al trabajo y a lo mejor no te sale eso es como antes en el antro ahora ya el antro es un poco diferente por eso te digo pero bueno yo creo que tienes que conocer a la persona independientemente en donde porque a lo mejor por circunstancias llegó a ese lugar pero digamos que es en el antro digamos que es en el antro porque es en el único lugar en el que te la vas a poder topar a esta persona Jen Ortega Jen Ortega está en el antro le gustaste te dice hey let's hook up así se dice y te dice pero estoy en mi periodo what would you do pues Jen Ortega vamos a empezar ella si es muy bonita see somebody of high status ella si es como una mujer of high value o sea si o sea that's a really good target for o sea if you're trying to do that so I probably would I probably would obviamente con protección si probable no 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 tiene que ser 100% tiene que ser 100% eso si es irresponsable yo confío en Jen Ortega that she's clean no pues estamos hablando de eso y quieres que nada más el otro lado se cuiden tú también tú también que por cierto ahorita una de las enfermedades más contagiosas sífilis está en el punto más alto entre las mujeres sífilis sí y es una enfermedad que obviamente es de transmisión sexual y tienes que tener mucho cuidado o sea porque obviamente puedes tener consecuencias por ah sí está bien bonita ah y eso que acaba de decir ah no no fue en el antro fue en la oficina fue en el gimnasio fue en otra parte y por tú pensar que a lo mejor no fue en un lugar y fue en otro y ese otro lugar crees que estereotípicamente hablando es bueno pues no o sea no pues o sea para empezar a mí honestamente me gustan más o sea las mujeres que son el opposite de lo que dijiste o sea si inmediatamente me dice una mujer let's hook up como la primera vez que la veo es un poco de un red flag ya inmediatamente porque o sea no piensas eso o sea no no estoy estoy de acuerdo estoy de acuerdo es como y ya me preguntaste o sea no es lo mejor que puede pero super hot super cute sí pues sí what would you do I would do probably pero o sea ahora ya le quita puntos de ser mi novia porque ya o sea o sea ya si eso es lo primero que hacemos o sea es un poco raro pero que tal si a ti no te quita puntos o sea y tú si realmente le gustaste o crees que es un poquito unfair por ser mujer pues depende o sea si es muy romántico y todo eso y después o sea no sé o sea todo depende claro sí 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 o sea a lo mejor todo depende de la situación pero no inmediatamente I would eliminate it as a girl for a potential person sí 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 ok bueno pues viene el 14 de febrero ¿ya tienes con quién? no no tengo nadie ¿no? ¿y estás bien así ahorita? sí yo estoy perfecto el 14 de febrero es bien cheesy como para poder empezar una relación sí definitivamente por sure el 15 de febrero tu mamá y yo cumplimos aniversario de novios sí si todavía no tienes novio ¿espera qué dijiste? el 15 de febrero es el día de aniversario de novios de tu mamá y mío o sea empezaron de novios el febrero antes del diciembre donde se casaron o después o sea no obvio obvio antes pensó ok ok pero este yo le llegué el 14 porque ella me estaba cortando el 14 porque no le había dicho yo que fuera mi novia ajá y le dije yo el 14 le dije no no espérate espérate pues esto se puede arreglar ahorita mismo y me dijo no 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 nada que ver yo no te tengo que por qué estar preguntando y la madre y le dije ¿qué? ¿qué tiene de malo? y me dijo no 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 le dije ok bueno dame 24 horas y mañana regreso y al día siguiente le llegué y me dijo ah ok pero es que no o sea yo lo que no quería que fuera el 14 de febrero yo no quería que fueran y pues sí o sea yo nunca lo vi de esa manera pero eso me pasó a mi con una niña una vez pero no le pregunté o sea I was going to but I just didn't ¿de qué? ok le ibas a preguntar sí o sea era around the same time y me dijo de eso lo mismo que te dijo ma pero nada más I just never ended up doing that y después ya o sea no pasó nada o sea no anduvieron o sea sí pero no o sea técnicamente no pero sí eran como booty calls como something like that friends with benefits something like that ok 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 más sofisticated ok 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 sí o sea no era mi novia I can just know o sea que no era ya ya cuáles son los requisitos que tienen que ser pa o sea qué es lo que estás buscando para mí ya a este punto o sea la próxima niña que es mi novia va a ser o sea you'll know bro o sea porque we've gotten to a point where o sea no he tenido novia por tanto tiempo que ahora o sea ya tengo un standard pero yeah I'm trying to lower that standard un poco también pero sí o sea nomás es más o sea de la personalidad también o sea hay cosas así y tú eres el único del grupo de tus amigos que está ahorita sin novia o también no no Jane tampoco dos tienen novia dos no tienen novia ok 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 y Ayush y Tim no tienen novia ok no 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 they're taking longer yeah they're taking longer they're more focused on school exacto todos we're all focused on ourselves que es lo bueno de nuestro grupo o sea todos sabemos que o sea las mujeres van a venir o sea entran y se van y todo eso pero o sea siempre nosotros estamos juntos y el trabajo siempre se tiene digo pero ya dos de ustedes ya tienen como que seria la relación sí dos están pretty serious Matt y su novia sí Matt y su novia apenas llegaron al dos años two year anniversary y después Jordan ya o sea ella cumplió 26 el tiene 23 y apenas fueron a Hawaii para el cumpleaños de la novia y sí se ve muy serio pero ya van como siete ocho meses wow sí wow no manches bueno pero lo bueno es que yo siempre he querido experienciar experimentar no experience experimentar experimentar ir a un un wedding de los boys o sea eso sería super chido nada más ir a a un wedding de los boys o sea o sea de uno de los dos de cualquiera de cualquiera sí o sea just go to their wedding y o sea va a estar super chido todo el día es eso y es como party van a ser este despedida de soltero como se le llama el bachelor party probably va a ser interesante eso no sé como eso nunca lo he entendido o sea es como la última vez que puedes te cheat es basically what it is es que yo no lo entiendo tampoco yo no lo entiendo o sea lo hacen para despedirte de que ya vas a casarte de que ya no vas a ser pero you're not supposed to technically cheat cheat pero o sea es que no sé por qué ese es como se invitan los strippers o no sé por qué ese es como un whole pass que dicen ah ok o sea es despedida pero no tiene sentido de hecho una vez se viralizó una chava en México porque no me acuerdo de su nombre la grabaron y la chava obviamente se viralizó todo que pues le puso el cuerno al novio antes de casarse y a la chava se la acabaron y obviamente fue un tema que dijeron oye espérate pero pues es que se suponía que era eso y ese es el concepto pero pues no a mí siempre se me ha hecho igual rarísimo todo ese rejale pero en fin pues ya veremos a ver qué tipo de fiesta se organizan si hay un wedding soon va a estar súper chido pero si piensan casarse no no creo que hay un wedding de ninguno de los dos pero a lo mejor en como dos años dos o tres años pero va a estar súper chido el día que eso pase o sea nada más quiero ir al wedding y ser un groomsman o sea lo que sea tomar echarme un poco porque yo no me echo así se dice o sea echar yo no me echo mucho o sea solo para ¿cómo que te echas? ¿a qué te refieres? o sea de tomar ah que tomas mucho sí o sea to drink a lot o sea just get a little wasted porque yo no hago eso mucho porque o sea es un poco raro nada más hacer un día normal solo lo hago para como special events como un cumpleo cosas así accomplishments y va a estar súper chido el día que eso pase si pudieras tener el que sea dead or alive no importa lo que sea ¿quién sería tu dream guest aquí en este seat? o sea dream guest you could get anybody in this seat who would you get? para mí si yo tendría un podcast LeBron James LeBron James lo está diciendo por chiste pero creo que sí creo que sí LeBron o sea no sé me encanta el básquet o sea tú sabes que el básquet es súper grande en mi vida o sea él es mi favorito el mejor yo creo en mi opinión y no sé quién más o sea LeBron yo creo que sería uno súper grande un súper grande pues bueno me gustaría yo creo que son varios o sea me gustaría por ejemplo a mí tener aquí a Checo Pérez me interesaría tener a Checo Pérez más alguien que habla muy poco no me interesaría tener a alguien de los que se saben mucho me interesaría tener a alguien de los que no se conoce mucho y Checo Pérez es muy extremadamente malo con el micrófono que no habla mucho es así más o menos él ve micrófono y cámara y empieza en una cápsula en la cual se como que se esconde se cierra y y aquí puede estar comfortable yo creo o sea yo pienso no sé me gustaría tenerlo a él ¿quién más? Chicharrito no fíjate que Chicharrito ya lo hiciste ese pero como un mini interview no podcast sí sí tuve Chicharrito que la verdad se portó muy bien Chicharrito Hernández podría ser uno me encantaría tener a Julio César Chávez el boxeador ah sí sí Julio César Chávez me encantaría también es muy desmadre él habla y dice todo lo que él piensa dream guest el que sea o sea la persona que sea Taylor Swift si quieres o sea biggest dream guest ¿quién? ah man Chico Pérez me gusta mucho Chico Pérez me interesaría mucho si de repente no porque no sea a lo mejor tan popular ok uno que que sea de inglés o sea que hable inglés Rod Ryan Rod Ryan ese sería super chido Rod Ryan ese sería super chido él sería uno de mis de mis más así de que invitados tan grandes porque es 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 todo lo que una personalidad de cualquier tipo de plataforma televisión radio internet youtube social media debería de hacer hasta yo que no escucho mucho el radio o sea a mí me encanta él también o sea yo o sea crecí escuchando el radio pero o sea ya no escucho el radio tanto pero cuando crecí obvio o sea siempre ponías a él también y a él mostó un short sí Rod Ryan definitivamente me encantaría entrevistarlo me encantaría entrevistarlo platicar con él porque yo una vez me acuerdo que me lo topé en un pub en el centro de Houston y estuvimos eso si hubiera sido grabado hubiera sido increíble porque nos nos echamos unas chelas como una hora hora y media y platico y platico y yo iba con unos amigos y él estaba en la mesa al lado así como estamos tú y yo pero de espaldas y luego what's going on bro me dice what the fuck bro y empezamos a platicar volteamos las sillas y nos olvidamos cada quien de con quien veníamos y nos quedamos cotorreando y es una muy buena persona ¿ya lo trataste de imitar? no no lo quiero presionar porque fíjate que he imitado pues no es presión o sea nomás si quiero es que el rollo como he recibido ya muchos nos muchos nos muchos muchos nos es parte del trabajo pero yo me he quedado sorprendido como gente o sea cambió o sea cuando yo me vine a esto mucha gente cambió mucha gente fue la misma no lo puedo negar mucha gente me ha querido ayudar pero mucha gente cambió y como con él no he mantenido una relación cercana nunca siempre ha sido esporádica cuando me lo topo claro siento que si le hago la invitación puede llegar a ser un poquito como presionante incómoda y él siempre está ocupado como es mi ídolo yo prefiero que cuando me lo encuentre si se da en ese momento decirle wey tengo esto el día que quieras tú dime y aquí está mi email mi dirección nos vemos y seguramente me va a decir que sí y él tiene muy poco como se puede decir pocas restricciones él la verdad hace lo que él dice porque pues es el número uno en Houston pero así sería chido porque a nadie le gusta o sea preguntar preguntar o sea just beg people for things y ya sé que así eres tú y te voy a decir una cosa acaban de despedir ahorita hace muy poco tiempo hace como un poquito más de un mes al que fue el número uno y salió a tema en el último episodio Raúl Brindis este era el él era el número uno dije sí 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 lo puse y todo porque posiblemente se crearon muchas historias alrededor de su nombre y su salida no fue una salida como que tú digas ajá sí bueno no lo no fueron en las condiciones que hubieran querido tanto él como la empresa el detalle es de que a mí me hubiera gustado tener una conversación con él no no lo voy a buscar no se lo voy a extender la invitación porque no lo quiero poner en una posición que a lo mejor no 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 quiere pero este lugar o sea va a estar abierto para él y de él me interesa porque yo crecí siendo su competidor nunca fui fan de su programa siempre fui fan de su manera de trabajar en su programa abiertamente nunca me gustó que era cuál el show de Raúl Brindis y Pepito así nada más se llama y así estaba en el radio así se llamaba así se llamaba no había un station así era 102.9 102.9 102.9 cero latino sí no no era una estación que tú nunca me lo ponías sí no no exacto porque no me gustaba eres petty sí pero pero su manera de trabajar su ética de trabajo era muy buena a lo que yo conocía nunca faltaba el trabajo siempre estaba ahí y así eres tú y a mí me gustaba hacer así también sin embargo él me ganaba o sea él me ganaba él cuando tenía que estar en días festivos él estaba ahí sin importar lo que fuera inundaciones lluvia él ahí estaba y en ese sentido yo era primero mi familia que eso es una buena tema porque yo soy the same as you porque o sea si piensas de todas las personas que son o sea lo mejor a lo que hacen o sea the best tipo Michael Jordan tipo o sea los mejores los mejores tienen que sacrificar la familia y otras cosas que son importantes que yo tampoco o sea el trabajo obvio quiero ser el mejor a lo que hago y cosas así pero to sacrifice that no creo que ningún día lo podría hacer o sea imagínate si no vendría a la casa ningún tiempo o sea una vez al mes para solo hacer el trabajo o sea no creo que sería feliz sí creo que me ayudaría en el trabajo y me iría un poco mejor si eso era mi único focus no tengo que ir a la casa para ver mi familia y cosas así sí me iría mejor pero o sea eso es lo que hacen los mejores el sacrifice que tiene que ser como Michael Jordan no creo que tiene una super close relationship con sus hijos y creo que tuvo una esposa que se divorciaron no sé pero o sea el personal life nunca está o sea super buena de los mejores o sea no hay realmente un buen balance solo es todo el focus pero es el mejor de básquetbol o sea second best Lebron primero pero o sea sí o sea to be the pero y eso es lo que le tienes que dar a Lebron también tiene un super good family con buena relación o sea nunca ha tenido ningún problema off the court no gambling situation nada así y es el mejor o sea él es el único o sea Kobe también es un good family pero él sí o sea hasta dijo su esposa que siempre estaba trabajando en el gimnasio todo eso o sea los mejores sacrifican la familia y cosas así yo creo que es lo que nunca creo que lo podría hacer muchos muchos o sea el caso por ejemplo también de Tom Brady Tom Brady también es su esposa John Elway no sé John Elway John Elway se separó se divorció pero se divorció Troy Aikman Tom Brady con sus esposa Troy Aikman también se divorció que Troy Aikman llegó a ganar tres Super Bowls y pues de alguna manera ves todo eso otro Shannon Sharp porque él siempre no él siempre habla en su podcast de que nunca ha podido encontrar una mujer porque nunca podría poner a ella arriba de fútbol fútbol siempre era el número uno y le decía a sus novias le decía literal así y o sea eso es un poco loco para mí es egoísta pero al mismo tiempo que es lo que tú quieres o sea quieres tú tener una familia con quien disfrutar los éxitos muchos o pocos que haya o quieres disfrutar tú de tus éxitos y posteriormente de que venga la familia y en qué punto los vas a poner ya porque también por ejemplo muchos jugadores buenos el caso de Michael Phelps Michael Phelps tuvo a su familia cuando terminó el final de su carrera ya después fue cuando él empezó que afortunadamente también se retiran un poco jóvenes los nadadores no son que están pues hasta los cuarenta y tantos años muy rara vez ocurre que es competitivo un atleta de olimpiadas o de ese nivel o de esas disciplinas en los después de los 30 plus pero bueno el caso es de que sí yo en ese sentido y yo entiendo o sea muchas veces a lo mejor tu mamá a veces no me entiende porque yo sí sacrifico cosas del trabajo para estar con la familia o sea porque yo digo yo no puedo o sea no o sea si naturalmente se me diera ok dale o sea sí déjame me concentro en el trabajo porque se ve muy forzado que estoy con ustedes o sea como el papá que siempre está en la oficina y nunca está en la casa llega como a las 9 de la noche o sea tipo así jamás yo jamás yo decía inventaba cosas en el trabajo para no ir a trabajos para quedarme aquí o por ejemplo cuando estaba en los torneos contigo de básquet o que tenía que ir a ver a Ari o que tenía que estar con Bebo y contigo o sea sí o sea como los papás que como un Michael Jordan que nunca podría ir a los juegos de su hijo pero como tipo LeBron James cuando no tiene juego siempre va a los juegos de USC de su hijo Bronny siempre está ahí o sea él es súper bueno con eso pero si hay como y no tú tú solo es atleta o sea vamos a decir como un singer rapper lo que sea o sea que hacen lo mismo o ejecutivos importantes que también se esperaron hasta el final de su carrera que ya dijeron ¿sabes qué? ya me la quiero llevar más tranquilo quiero comenzar una familia ya tengo lo que necesito que al final de cuenta puedes decir ok material económica laboralmente ya crearon una tranquilidad y estabilidad laboral económica pero las broncas de familia vienen a cualquier edad no importa la edad que tengas ¿cuál es la edad perfecta para tener hijos? no, no hay o sea siempre van a ser un problema si es que te dan un problema yo tenía un jefe que era exitosísimo pero no podía con su hija era era un problema que él tenía decía no, es que no puedo no puedo y lo voy a decir ¿cómo alguien puede a este tipo quebrarlo? y era pues claro porque es donde más te duele y pues sí obviamente él se dedicaba mucho a su trabajo pero si no yo realmente sí, eso es algo que siempre lo pensaba y es bueno que you brought that topic porque es un good topic sí, está padre hace poco Rod Ryan precisamente estaba hablando de sacó la semana pasada un tema que dijo ¿tú qué preferirías? era nomás de dos nada más de dos tener el trabajo que tú quieres o tener el salario que tú quieres los dos no van juntos yo diría pues quiero decir salario pero imagínate que si me mandan como lo que dijimos en el middle of the ocean o sea trabajar en el ocean o sea o construcción afuera en el sol o algo que a mí personalmente no quiero hacer sí, o sea tendría que ser el trabajo que yo quiero porque más o menos ya lo estoy haciendo y o sea sí me está yendo bien yo creo que diría trabajo tú el trabajo que tú quieres sí a mí de repente eso también me hace pensar porque yo digo yo he sido en mi carrera a pesar de que soy muy dedicado a mi familia he sido muy ambicioso de que siempre es ok estoy luchando por más estoy luchando por más estoy luchando por más que creo que si encuentro lo que me satisface económicamente o mis necesidades yo podría llegar a ser feliz eventualmente sí sí pero imagínate si estás trabajando como 14 horas al día o algo así yo sé yo sé por eso es difícil por eso es difícil estuve haciendo por mucho tiempo lo que me gustaba o sea por más de 20 años este y también llegó hartarme así que conociendo eso preferiría el dinero sí que no o sea it's not a good sí ya teniendo ese antecedente preferiría el dinero ¿estás listo para tu juego de fútbol después de esto? americano va a estar bueno va a estar bueno Taylor Swift bro oh my god Taylor Swift va a ser la locura pa todos están diciendo que no manches que Taylor Swift en su primer año de ser un sports fan su equipo ya va al Super Bowl y un fan de los Lions o Browns he esperado 40 años y todavía nada oh man no man que en su primer año ya tiene su success already en los Super Bowls no es justo no es justo ¿y tú has vivido los Titans por cuántos años? pues desde ¿qué eran los Oilers? en el 91 o sea no Titans 24 o 25 años pero Oilers como 30 Oilers 30 plus pues en el 91 o sea he sido un fan 30 plus años y solo un año queda en el Super Bowl y Taylor Swift en su primer año ya está en el Super Bowl sí así de loco es pero bueno en fin vamos a ver cómo va ya platicaremos la próxima semana de eso tú ahorita ¿quién quieres que vaya a ganar en este faltando semana y media? no estoy betting against Mahomes o sea si normalmente te hubiera dicho en los episodios de NFL si si hubiera ganado con lo que normalmente hago que es no betting against Mahomes hubiera dicho los Chiefs pero quise ser diferente escoger los Bills después de no siempre el answer es Mahomes it's right in front of you y hasta ahorita habíamos dicho en que la Americana es la que se lo va a llevar tú dijiste sí yo la verdad sinceramente esperaría y preferiría que los Niners ganen ¿really? no creo que vaya a pasar no creo que vaya a pasar deseo que ganen no creo que vaya a pasar creo que Mahomes va a ser el primer jugador en más de que 20 años sí el último fue Tom Brady digo John Elway que ganó back to back si mal no me equivoco en el 98 en el 97 y en el 98 a Green Bay y luego a Atlanta así que no sé de repente puede convertirse en ese jugador que ya no sale yo digo los Chiefs Chiefs ¿no? yo también creo pero espero que ganen los Niners ok ahora sí fuga masiva fuga masiva ¿no? todo eso